Hola, bienvenidos a este curso de introducción a la ciberseguridad. Espero que lo disfrutéis tanto como yo he hecho creándolo. Mi nombre es David Reiner Eslara, profesional de ciberseguridad desde hace más de 12 años. Si queréis consultar mi perfil, a continuación no tenéis el link a LinkedIn. A modo de resumen de mi perfil, comentar que soy ingeniero en informática, máster en seguridad de la información y máster en atención de empresas. Asimismo, a lo largo de mi carrera he sacado varias certificaciones como CISP, FFSP, CISEME, CISA, CERISC, etc. Entre mi experiencia de 12 años, actualmente me encuentro en Siemens como especialista en ciberseguridad liderando varios proyectos a nivel global. Anteriormente de esto estuve 10 años en Entelgy, los últimos dos años como responsable de preventa y consultoría estratégica y anteriormente como jefe de proyecto y consultor de seguridad. En 2007, durante un año estuve consultor junior en seguridad en Secure Consultores y en 2006 inicié mi carrera en ITDusto como analista nivel 1 de SOC, haciendo detección y gestión de incidentes. Comentar que he trabajado para multitud de sectores, tanto administraciones públicas como banca, telecomunicaciones, industria, etc. El objetivo de este curso es realizar una introducción a los conceptos básicos de la ciberseguridad que sirvan como pilares para construir más adelante un conocimiento más profundo que os permita manejar con soltura los términos y conceptos en los que se basan. Dicho de otra manera, lo que busca es establecer los fundamentos para que seáis capaces de poder realizar otra serie de cursos si venís de un trasfondo en el cual no tenéis conocimientos muy básicos de ciberseguridad. Os facilitará el vocabulario y conceptos necesarios para personas sin conocimientos previos, así como comenzar a presentar los diferentes contras de seguridad existentes para las organizaciones. ¿Qué cosas vamos a ver en este curso? Los conceptos básicos de ciberseguridad, qué objetivos tiene una estrategia de ciberseguridad, qué elementos componen dicha estrategia, los diferentes controles de seguridad existentes o el alineamiento entre la ciberseguridad y el cumplimiento legal y regulatorio. En más, con mayor detalle, el índice de los diferentes módulos que iréis viendo a lo largo de este curso son los siguientes. ¿Qué es la ciberseguridad? ¿Qué entendemos por seguridad, seguridad de la información y de ciberseguridad? ¿Por qué es importante la ciberseguridad y por qué la gente, las empresas, las organizaciones están invirtiendo en ello? ¿Cuáles son los conceptos básicos de ciberseguridad como trazabilidad, integridad, confidencialidad, amenaza, vulnerabilidad, etcétera? A continuación veremos en introducción al modelo RMIAS, modelo de referencia al aseguramiento y seguridad de la información que fue uno de los primeros modelos en el año 2002 que fue capaz de modelar de forma global y holística todos los conceptos necesarios en una organización para la ciberseguridad como el modelado de la información, los objetivos de la seguridad o el ciclo de vida de la seguridad de los sistemas de información. Principales amenazas de seguridad, hay que entender cuál es el contexto en el que nos movemos, qué tipo de amenazas son lo que podrían impactar a las organizaciones antes de poder tratarlas. Después de eso veremos la introducción a la familia de controles de seguridad, veremos la seguridad administrativa, que es la seguridad que se basa en documentación y en el gobierno de la seguridad, la seguridad física, la seguridad de contra incendios, alarmas, controles de acceso físico, etcétera, y la seguridad lógica, la seguridad más basada en ordenadores, servidores, aplicaciones, etcétera. Y por último veremos cómo la ciberseguridad está muy alineada con el cumplimiento legal. Existen determinadas leyes que requieren que haya una ciberseguridad para poder cumplir con las mismas, por ejemplo el reglamento general de protección de datos personales o la normativa de protección de datos de tarjetas de crédito. Hasta aquí este vídeo sobre la introducción a la ciberseguridad. Espero que te haya gustado. Si quieres seguir aprendiendo más sobre este tema, haz clic en el botón y accede ahora al curso en Open Webinar.